Fin de año. Hagamos un balance, saquemos la fotografía del momento. El gobierno de Sebastián Piñera lleva menos de 10 meses, y alguien podría decir, es prematuro hacer un balance. Pero eso no es así. Ya es sabido que los gobiernos en nuestro país están durando 3 años, ya que el último, el cuarto, es de batalla electoral ante las elecciones parlamentarias y presidenciales. Incluso yo diría que este gobierno podría ser de solo 2 años. ¿Por qué? Porque el año 2020 hay elecciones de gobernadores regionales por primera vez. Los antiguos, o los intendentes que se llaman gobernadores regionales o se llamarán. Y además estarán las elecciones municipales. El año 2019 que se inicia entonces será decisivo para este gobierno. Así las cosas. Llama la atención la incapacidad que ha tenido el presidente Sebastián Piñera en dar forma a las llamadas reformas estructurales necesarias, según él, para que el país vuelva a crecer en serio. Da la impresión que no estaban preparados para gobernar. Es verdad que no cuentan con mayoría parlamentaria, pero de ahí a anunciar reformas y no presentarlas hay un trecho muy largo. Todavía no están en tramitación las reformas tributarias, las de pensiones. Hay mucha discusión al respecto. Y no se sabe nada sobre la reforma laboral y la reforma a la salud. En materia tributaria, parece, la palabra que uso, parece, está bien utilizada porque así están las cosas. Parece que el gobierno aumentaría los impuestos personales, a quienes ganan más, para beneficiar a las empresas. ¿Cómo entender un ritmo de trabajo tan lento? Por eso, la incomodidad del presidente sobre estos asuntos se manifiesta en que dice una y otra vez que es más fácil criticar que gobernar. Pero resulta que a él lo eligieron justamente para gobernar y no debe quejarse. Es que la confianza en la sola, en la mera administración que es lo que está haciendo el gobierno no es suficiente. Es verdad que el contexto internacional no ayuda. Cayó este año la Bolsa de Comercio de Santiago en más de un 8% y es la mayor caída del año 2013. Y es verdad que en un contexto de caída internacional de las bolsas de comercio. Pero eso a poco le importa. Disminuyó también el precio del cobre, lo que no beneficia al gobierno. Es cierto, pero el desempleo está alto. Y la mala noticia es que está más alto que bajo el anterior gobierno. Es verdad que el gobierno anterior dejó fuertes desequilibrios económicos. Dejó gastos no financiados, comprometidos por ley. Tanto es así que respecto al segundo trimestre, el tercer trimestre tuvo un aumento en la deuda pública de 3 mil millones de dólares. Hoy la deuda alcanza a 71 mil 60 millones de dólares. Es la más alta desde el año 1991. Un aumento desbocado que dejó el gobierno anterior. Pero ocurre que todo esto ocurre pese al ajuste que el gobierno ha hecho de los gastos fiscales. O sea, el ajuste que ha hecho este gobierno ha sido insuficiente. Y todo en medio de crisis de empresas públicas. La ENAP alcanza una deuda cinco veces su patrimonio. La ENAP está absolutamente quebrada. Y lo que ocurre en Televisión Nacional que nadie sabe qué hacer con ella. Un dato. En estas dos empresas los trabajadores logran bonos por metas que cumplen. Se cumplen metas en estas empresas totalmente deficitarias. Pero posiblemente, más grave que todo lo anterior, sea la crisis institucional. En carabineros despidieron a todos los generales. A 52. Descabezaron carabineros. Es la crisis más grande que ha tenido la policía uniformada desde su creación. Algunos generales alcanzaron a estar solo algunos meses e inmediatamente fueron despedidos. Y se escucha en la policía escándalo tras escándalo. Y si usted no le crea a la policía, ¿a quién diablos le cree? En el ejército echaron a 21 generales. Y en el ejército hay escándalo tras escándalo. Y una división interna donde el comandante en jefe no cuenta con todo el apoyo de los generales. Una organización que parecía impoluta, que es la Contraloría General de la República, ¿qué lo diría? Está en una especie de guerra civil, con un contralor que comete error tras error. Ahora usted podrá decir un error político, un error en cuanto a que dice algo que no deberá decir. No, son errores jurídicos. Y eso es lo grave. Ni hablar del Congreso, ni hablar de los partidos políticos que están en el suelo. Y la realidad política se impone. Por ejemplo, en la oposición, los jóvenes, el Frente Amplio, liderados por Revolución Democrática, habían dicho, habían prometido al país y a los ciudadanos que jamás harían alianzas con aquellos que habían recibido dineros sucios del empresariado. Bueno, ocurre que ahora sí están dispuestos a llegar a esas alianzas políticas. Se olvidaron de todo lo prometido. Incluso, alguien que fue vetado por estas razones, Marco Enrique Sominami, Meo, podría incluso renacer y ser acogido en el Frente Amplio porque las condiciones, en pocos meses, han cambiado. Tenemos entonces un clima político enrarecido. Por ejemplo, algunos se dan el lujo de agredir, en pleno centro de Santiago, a plena luz del día, al presidente del Tribunal Constitucional. Los carabineros suman escándalos. Incluso, no solamente sumaron escándalos, asesinaron a Camilo Catrillanca. Carabineros que al mismo tiempo no son capaces de encontrar ni siquiera a uno de los autores de los atentados, de los cientos de atentados que ha habido en la región de la Araucanía. El Partido Comunista, por su parte, decide impulsar la ley que sanciona el llamado negacionismo, impidiendo mi soberano derecho, y el suyo también, de saber a ciencia cierta qué piensa otra persona. El gobierno tiene una ventaja. Pese a su rápido deterioro, enfrenta una oposición atomizada, que os opone pero no propone. El Frente Amplio ha estado hasta ahora lijos de sintonizar con la ciudadanía. Y luego del fracaso de Bachelet, los ex nueva mayoría incluso les cuesta articular algo. Dos son las preocupaciones políticas del gobierno, además de los problemas de las reformas estructurales y de los problemas económicos. Uno es justamente Michel Bachelet. Michel Bachelet es simplemente incombustible. Lo dicen todas las encuestas. Y el otro frente que tiene es José Antonio Kast. La derecha tradicional, esa derecha que promete el orden y que promete la seguridad. Esa derecha que es capaz de lograr que personas que siempre han votado por la izquierda, voten a ella ahora por ellos. Y atención con Kast, es un polemista duro al que hoy muchísimos políticos eluden. No quieren ir a programas con Kast porque saben que pueden perder. Kast no es estentorio, no es vociferante. Es un político tranquilo que está haciendo un trabajo de hormiga y que hoy tiene muchísimo más apoyo que ese 8% casi que obtuvo la última elección presidencial. Es un durísimo problema para Sebastián Piñera y sus huestes. Y lo otro es el pinochetismo. El pinochetismo que ha renacido las huestes de derecha y que habla sin complejos, sin ninguna precaución y que divide también a la derecha. Son tremendos problemas para el gobierno y para Sebastián Piñera. Si el gobierno no logra avanzar en sus reformas rápido, habrá fracasado en sus propósitos. Si el gobierno no logra reinstitucionalizar el país, habrá fracasado. Si el gobierno no logra una economía que beneficie a la mayor cantidad de gente posible, habrá fracasado. Si el gobierno no logra entusiasmar, si no tiene una épica, habrá fracasado. Y hay que entenderlo bien. Este gobierno, como cualquiera, pero este gobierno puede fracasar aunque no haya oposición. A eso se llama implosión. Que lo tenga bien presente.